Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal remedio casero natural, el remedio que te traemos en este video es para la artritis gotosa, bien utilizaremos mandarina, preparación licuados mandarinas con cáscaras, pepas y pulpa sin agua, debes tomarlo diario durante un año, esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad, recuerda suscribirte al canal y síguenos en facebook, twitter y google más para tu mayor facilidad de acceder al contenido, los enlaces a las redes sociales los encontrará en el canal, hasta la próxima.